La luna curiosa en el cielo, oscura como tus cabellos Me mira y pregunta que ha sido el amor que un día creímos eterno Y en el firmamento de tira miles de luciedos más del amor desecho Amor que pasó por lo nuestro, la magia se nos fue muriendo Y la que yo vea candente, hoy tránserizas y luces y lentes Pregunto a los vientos y calla, que se fue el silencio que causa la muerte Amor como fue que pudiste matar el amor de ti con regalias y huevos Y en tus brazos iba a envejecer y en mi juventud hoy me muero Espero que un día llores mi dolor y que te quede mi fuego La vida más fácil lo entiendo Y a veces vivimos muriendo Pero cuando creí encontrar el amor Mi vida me sale es con esto Que ya no somos compatibles Y que para no estarnos el último beso Me queda como despedida Me queda como despedida El adiós instante que me estás pidiendo No tengo si bien los callos El sabor amargo del último beso Y así llegarás a la tumba Van llorando el frágil temblor de tu cuerpo Amor como fue que pudiste matar el amor de ti con regalias y huevos Y que en tus brazos iba a envejecer y en mi juventud hoy me muero Espero que un día llores mi dolor y que te quede mi fuego ¡Gracias!